Días oscuros yo pasé, la tormenta se fecha a duro Sin entender por qué, el dolor me alcanzó Ambos pies en la batalla, mi alma no quería caer La fe en los huesos falla, pero no me dejé vencer Jesucristo está a mi lado, con sus manos me sostuvo Mensajeros me mandó, su amor nunca se marchó Cada noche me susurro, palabras de amor y paz En mis sueños me abrazó, su luz jamás será Jesucristo está a mi lado, con sus manos me sostuvo Mensajeros me mandó, su amor nunca se marchó Cada noche me susurro, palabras de amor y paz Y en mis sueños me abrazó, su luz jamás será Jesucristo está a mi lado, con sus manos me sostuvo Mensajeros me mandó, su amor nunca se marchó Yo creí en su promesa, sanidad en su verdad Su poder es fortaleza, fe que no se irá jamás No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide